¿Para qué sirve una moción de censura si se sabe que no va a triunfar? Pues depende. En 1980 a Felipe González, la que presentó contra Adolfo Suárez, sabía que no saldría adelante y no salió, pero le sirvió para colocarse él como candidato a la presidencia del gobierno. Posteriormente hubo otras. Hernández Mancha fracasó en una moción de censura contra Felipe González. También fracasó Pablo Iglesias en 2017 cuando lo intentó. Inopinadamente, Pedro Sánchez sí ganó en 2018 contra Mariano Rajoy y consiguió convertirse en presidente del gobierno. Pero bueno, cada uno de ellos lo intentó, aun sabiendo que no iban a salir adelante, con intención de colocarse en el mapa como políticos. A nivel autonómico hemos tenido varias. En diversas autonomías, hablo como tres docenas de mociones de censura se habrán presentado y han triunfado en lugares como Cantabria, Canarias, La Rioja, Aragón, Galicia, pero no en otros lugares. En Cataluña, por ejemplo, la de hoy es la cuarta. Josep Benet del Pesuc fue el primero en optar contra Jordi Puyol y Pascual Maragall lo intentó en dos ocasiones más. Ninguna de ellas triunfó. Tampoco la de hoy, de Lorena Bernal, de Ciudadanos, contra Quim Torra. Estaba previsto que triunfara, como así ha sido. Pero ha servido para poner de evidencia, primero, que Quim Torra es un presidente solo para los catalanes separatistas, no para el conjunto de catalanes. Y segundo, para dejar en evidencia a los socialistas. Resulta que el PSC de Miquel Iseta se ha abstenido. Solamente han votado en contra, a favor de esta moción, los de Ciudadanos y los del Partido Popular. Los socialistas se han abstenido, poniendo en una delicada situación a un Pedro Sánchez, que está tratando de mostrar firmeza justamente frente al nacionalismo. Y, lógicamente, han votado en contra todos los separatistas y los radicales. Pero ha sido interesante ver este ejercicio. Y nos preguntamos, ya que se ha hecho una moción de censura a unas sabiendas de que iba a fracasar, ¿Hubiera sido interesante que Inés Arrimadas, cuando fue la cabeza de la lista más votada en las últimas elecciones catalanas, hubiera intentado una investidura a unas sabiendas de que no lo conseguiría? En fin, buen elemento que dejamos para la reflexión. A nivel nacional, hoy hemos conocido varias encuestas de cara a las elecciones del 10 de noviembre. La verdad es que la mayoría de ellas dicen lo mismo, que el Partido Socialista se queda más o menos igual como está, que el Partido Popular crece mucho, que Ciudadanos baja muchísimo, que Podemos pierde fuelle y que entran los de Íñigo Errejón. Y, curiosamente, la mayoría dicen que Vox se aguanta bastante bien como está, no registrando esa caída que muchos le estaban augurando. Hablaremos de todo eso. También les hablaremos de Jorge Garralda. ¿Se acuerdan ese periodista mexicano que nos acompañó hace unas semanas aquí? Es presentador de un programa llamado A Quien Corresponda, de Televisión Azteca, uno de los más populares de México. Con él estuvimos hablando de política. Bien, se empieza a especular con la posibilidad de que Jorge Garralda, este periodista, se presente como candidato a la presidencia de la República de México. Curioso, tendremos ocasión de llamarle un día a estos para ver si nos lo confirma. Y hoy queremos mandar un saludo muy especial a los caballeros custodios de Calatrava la Vieja, que este fin de semana nos han ofrecido el honor de agasajarnos a todos nosotros con motivo del nombramiento de sus nuevos caballeros. Y, por supuesto, en un día como hoy, mandar un recuerdo muy cariñoso a Pepe Oneto, el periodista gaditano, ha fallecido hoy a los 77 años de edad en San Sebastián. Descanse en paz. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y eldistrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y, si lo desean, mandarnos sus mensajes a través del WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña don Manuel Bernaldez. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Álava Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ayer nos contarás lo que viste ayer en Vista Alegre, ¿eh? Creo que hubo mucha gente, ¿no? Bueno, una poquina. Unos cuantos, unos cuantos. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Y en un día como hoy, queremos hacernos una pregunta en nuestra encuesta. Preguntarles, ¿creen ustedes que debió Inés Arrimadas presentarse a la investidura cuando ganó las elecciones en Cataluña, a pesar de saber que no contaba con los apoyos necesarios para convertirse en presidenta de la Generalidad? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y empezamos hablando justamente de Cataluña. Moción de censura, moción de censura anunciada. Ya se sabía que iba a fracasar, pero según algunos, necesaria. Moción de censura en el Parlamento de Cataluña. Ciudadanos, el partido que en 2017, encabizado, como decimos, por Inés Arrimadas, fue el más votado en las elecciones catalanas, pero no acudió a esa investidura, resulta que ahora, dos años más tarde, también con falta de apoyos, pero con Lorena Roldán al frente, ha presentado una moción de censura contra Kim Torra. Resulta que sabían que no le iban a ganar, pero querían evidenciar la situación que vive Cataluña. En el momento de presentar la iniciativa, el diputado de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se ha dirigido al presidente de la Generalitat y le ha recriminado. ¿Realmente puede usted mirar a los ojos a los catalanes cuando usted apoya explícitamente a personas que quieren cometer atentados en Cataluña? Señor Torra, ¿de verdad puede mirar a los ojos de los catalanes cuando usted está prestando un apoyo explícito a las personas que buscan, presuntamente, atentar en Cataluña? ¿De verdad? Ha sido la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Meritxell Boudó, quien ha sido la encargada de contestar, y ha acusado a Ciudadanos de querer tapar el conflicto real que, según ella, es el encaje entre Cataluña y España. Comencen a ser una mala caricatura de vosaltres mateixos. El seu objectiu, el seu objectiu, no es resoldre los problemas reales de los ciudadanos, frase que en la seva boca sona autènticament buida de contingut. Porque el que realmente quieren decir cuando dicen hablar de los problemas reales de los ciudadanos es tapar y amagar el conflicto real más importante que tenemos y que hay sobre la tabla, y que es la relación, el encaje entre Cataluña y España. La protagonista oficial de la sesión ha sido la candidata de Ciudadanos, Lorena Roldán, que ha debido presentar su programa alternativo a la actual Gobierno. Bueno, lógicamente, sus críticas han ido directamente dirigidas contra Quim Torra. Para trabajar por todos los catalanes, primero tenemos que apartar al señor Torra. Es imprescindible con esta moción apartar al señor Torra para trabajar por los catalanes. Es un imperativo moral censurar a un Gobierno que anima y jalea a los radicales, que defiende a aquellos que están siendo investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional. Así que hoy presentamos esta moción de censura, porque si no lo hiciéramos, ganarían los radicales. Porque el mal avanza cuando los buenos no hacen nada. Pero los auténticos protagonistas, políticamente hablando, han sido los socialistas de Miquel y Z, que se han abstenido. Ya saben, han apoyado la moción de censura, Ciudadanos y Partido Popular. Han votado en contra los separatistas y los radicales. Pero ¿qué pasa con los socialistas? Miquel y Z aseguraba que se abstenían porque no querían hacerle el juego a nadie. El nuestro grupo, y ya lo vamos anunciar, s'abstindrá. Ens abstindrem porque no nos queremos afegir a una operación política fracassada abans de comenzar. I tampoco queremos contribuir a una operación propagandística i legítima, legítima, del seu grupo, que está assajado por enquestas adversas, la darrera avui mateix a la razón. Perjudicará a Pedro Sánchez esta actitud que su partido, los suyos, los socialistas catalanes han mantenido en esta moción de censura. Manuel, ¿qué te parece? Yo creo que debería perjudicarle. Lo que pasa es que en España hacer pronóstico es realmente muy valiente. Tiene que ser uno muy valiente porque se vota de una manera totalmente irracional y estas actuaciones que deberían tener un castigo evidente en las urnas luego no se refleja. El que el señor y Z salga ahora hablando de que es una conducta legítima de Ciudadanos, pero que no lo voy a apoyar porque es un tema personal de la señora Roldán para ser presidente de la Generalitat, parece una tomadura de pelo, porque lo que late en el fondo es lo que ha dicho la portavoz del señor Torra. O sea, un portavoz de un gobierno autonómico dice que el principal problema que hay en esa autonomía es la relación de la comunidad autónoma con el Estado, lo cual es peluznante. O sea, no es el tema de sanidad o el tema de la seguridad o el tema de la enseñanza. No, 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 el problema es un problema de derecho constitucional. O sea, esto que está todavía, podríamos decir, en el leviatán de Job, o sea, ese no es el problema. El problema es que ustedes se tienen que centrar en lo que es la comunidad autónoma. Y por lo tanto, decir que es una tomadura de pelo, que alguien plantee una moción contra el señor Torra, la tomadura de pelo es el esperpento que es el Parlamento catalán, que se dedica a lo que no debe ser, en mi opinión. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, primeramente es verdad que yo creo que llega tarde esta moción de censura. Si nos remontamos, digamos, al resultado de las elecciones catalanas en su momento, yo creo que sí es cierto. Yo contesto la angustia que propone. Por favor, estáis invitados todos a contestar. Y yo creo que Arrimadas debían de, bueno, Ciudadanos tenía que haber tenido la valentía de haberse presentado y haber comprobado, digamos, un poco el resultado que tenía avalado por las urnas y por los ciudadanos catalanes. En cualquier caso, la señora Roldán, Lorena Roldán, lo que hace con esto, yo creo que la única utilidad que tiene realmente esta moción de censura es mostrar las vergüenzas que tiene el gobierno de la Generalitat. Es decir, toda la acción política del gobierno de Torra, y anteriormente el gobierno de Puigdemont, ha sido desestabilizar el Estado, desestabilizar la nación y crear un conflicto que ellos creen que, siendo irresoluble, les va a favorecer. Y entonces la acción del día a día, la acción de gobierno, la acción de, como bien decía Manuel, de enfrentarse con las soluciones a los problemas de la sanidad, de la educación, de la economía, que nos amenaza, digamos, un poco a toda España, yo creo que la han apartado, la han arrinconado, y fundamentalmente su modo de acción es, digamos, un poco el enfrentamiento con el gobierno central para intentar alcanzar sus ilusiones de Estado, de República. En cualquier caso, también es cierto, lo que dice Iceta, que en cierta forma, o sea, quiere decir, todo lo que se hace, se haga y se hará en las próximas semanas, se va a leer, se lee y se leerá en clave política, o sea, en clave política nacional, quiere decir, con respecto a las elecciones del día 10 de noviembre. Ahora, ¿qué te parece? Bueno, yo lo primero que me preguntaría es por qué se presenta esta moción de censura, y quisiera que no fuera por oportunismo político, porque los españoles estamos muy cansados de que no se hagan las cosas poniendo como primera premisa el bien de la sociedad, sino el interés político de cada partido. Efectivamente, estoy con Luis en que Ciudadanos ha cometido errores bastante graves. En Cataluña, bueno, tanto Álvaro Rivera como Inés Arrimadas se fueron, se marcharon. Inés Arrimadas prácticamente, antes de que pasara un año de que fuese elegida, por una mayoría aplastante, como el primer partido más votado en Cataluña, y se vino a Madrid, cosa que nunca ha explicado. Eso ha defraudado allí. Y entonces, ese error, pues a lo mejor ahora resulta que piensan que les conviene presentar la moción de censura. Ahora, efectivamente, con esta moción se ven cosas, se clarifica, por ejemplo, que el PSOE nos decía, pero ya lo sabíamos, e intentan mostrarnos lo que es Torra, lo sabíamos perfectamente. Yo creo que más que mociones de censura, que la política efectivamente es muy importante, aquí de lo que se trata es de que se aplique la ley, que se aplique la ley. Me da igual que sea el artículo 155 de la Constitución, la ley de seguridad ciudadana, o todas las leyes que sean pertinentes para hacer que los dirigentes políticos en Cataluña acaten las normas y las cumplan, porque es que esto es una absoluta anarquía y es una ignominia lo que está pasando en Cataluña, y no se puede tolerar ni un minuto más. Miguel Ángel. Sí, vamos a ver por partes, a ver si toco todos los palos que han salido encima de la mesa. Por un lado, creo que Ciudadanos se tenía que haber presentado en su día a la investidura, creo que eso fue un error. Desde un punto de vista práctico, lo cierto es que no iba a salir, o sea, eso hay que ser realistas, pero creo que en un momento, cuando una fuerza constitucionalista pasa a ser la primera fuerza de Cataluña, creo que tienes que demostrar ese liderazgo y esa intención de creer de verdad y de querer de verdad un cambio. Y desde el Partido Popular, lógicamente, te hubiesen abocado a apoyarlo y no sé qué hubiese hecho en aquellos momentos el Partido Socialista, a ver cómo se hubiese quedado retratado. No obstante, aquello no se produjo y al final lo que hemos visto es que al final Inés Arrimada abandonó Cataluña, se pasó con legítimas aspiraciones nacionales, pero al final es verdad que yo creo que se han sentido defraudados aquellos que depositaron su confianza en su día en Ciudadanos allí en Cataluña. Luego, la postura de presentarla en estos momentos, pues hombre, es obvio que al final hay un matiz también electoralista en estos momentos, pero no viene mal, porque volvemos otra vez a desenmascarar lo que es el actual Partido Socialista de hoy en día, que al final te está diciendo por un lado que va a aplicar con dureza la ley y que va a exigir la aplicación del 155 o incluso la Ley de Defensa Nacional, pero cuando llega la hora de la verdad, cuando hay que pronunciarse en un pleno de perfil. Es decir, ni una mala palabra, pero ni una buena opción. Es a lo que nos tienen acostumbrados. Y por tanto, yo creo que sí viene bien desde ese punto de vista de demostrar lo que es Pedro Sánchez y toda la gente que le está siguiendo, que por el otro día vimos un poco el meeting que hubo en Extremadura, se ve que todos los varones no le siguen del todo fielmente. Lo que pasa es que a día de hoy, evidentemente, tienen que garantizar y seguir al líder natural. Y luego hablaremos de las encuestas que vemos que tampoco están repuntando. Y hablabas, Ana, de la aplicación de la ley. Hoy nosotros desde el Partido Popular hemos señalado y le venimos a exigir también para demostrar nuevamente a los españoles que el señor Sánchez les está mintiendo. Es decir, oye, tomó un acuerdo el Parlamento catalán y le pedimos que el Gobierno plantee un recurso de constitucionalidad porque sin ese recurso de constitucionalidad, sin esa resolución por parte del Tribunal Constitucional, no va a ser posible aplicar el día de mañana un 155 porque no va a haber una desobediencia como tal. Entonces, hoy ha anunciado ya, creo que ha sido esta mañana, Pablo Casado, que como no actúa el Gobierno, la semana que viene está interpuesto ese recurso de inconstitucionalidad ante el acuerdo que ha planteado en su día el Parlamento catalán. Me refiero a la hora de aplicar la ley, porque creo que por un lado está la escenificación de la política, que es, yo creo, lo que ha pretendido Ciudadanos con esta iniciativa, que desde el Partido Popular le venimos insistiendo en que lo haga desde hace mucho tiempo. Primero, para demostrar si de verdad creían en Cataluña. Segundo, para desenmascarar, en este caso, a Pedro Sánchez y todo lo que significa el Partido Socialista. Y por otro lado está la legalidad, que yo creo que como jurista, en este caso defensor de las leyes, hay que ser cauteloso en la aplicación y no ser tampoco tirar de la imprudencia. Vamos a aplicar esta ley o el 155. No, es que para poder aplicarlo se tienen que dar una serie de requisitos que nos ha marcado en su día el Tribunal Constitucional y que evidentemente apliquémoslo, pero hagamos las cosas bien. Y esa exigencia, desde el Partido Popular lo tenemos claro. Señor Sánchez, cumpla con su obligación, lleve al Tribunal Constitucional el acuerdo tomado en contra de la ley por parte del Parlamento catalán y, si no hacen caso, apliquemos nuevamente la ley y llevemos a los tribunales, como a día de hoy están respondiendo, aquellos que se saltaron en su día la ley. ¿Se está refiriendo a qué ley? Estamos hablando de que tomaron un acuerdo de expulsar a la Guardia Civil del Parlamento catalán. Fue una resolución que tomó... Son propuestas de resolución. Son propuestas de resolución. Entonces, lo que estamos hablando, lo que exigimos, es decir, señor Gobierno de la Nación, actúe. O sea, actúe que usted es el máximo responsable. Y a partir de ahí, evidentemente, ante ese incumplimiento de esas resoluciones por parte del Tribunal Constitucional, podremos aplicar una medida que nos avala la Constitución, como es el 155. Pero el propio Partido Popular está diciendo que se pueden aplicar otras muchas leyes para hacer que se cumpla la ley en Cataluña. No lo han hecho ni el Partido Popular cuando gobernaba, ni el Partido Socialista después, ni por no remontarnos a años anteriores. La Ley de Defensa Nacional es aplicable desde el minuto ya. Desde el momento que tienes a un señor que está apoyando o incitando a que haya ataques terroristas o a grupos que están en su día, que utilizan la fuerza, por decirlo de alguna manera, para convencer, pues evidentemente desde esos momentos cuando existe una situación de inseguridad, esa ley es aplicable ya. Y de hecho, nosotros la hemos pedido desde el Partido Popular. Yo lo que quiero decir es que presentar mociones de censura simplemente para grabar la imagen, porque a uno le conviene para que le voten en las elecciones y que sea solamente humo, pues al final es un engaño a los ciudadanos, que estamos cansados ya de escenificaciones. Y lo que queremos es que se actúe y que vuelvo a lo mismo, que se apliquen las leyes. Y no puedo concebir que con la cantidad de leyes que tenemos nacionales, autonómicas, de todo tipo, porque no hacemos más que legislar, resulta que tenga ese grado tan inmenso de impunidad Torra y todo su gobierno. Yo creo que la oposición no tiene que aplicar las leyes. La oposición del Parlamento catalán, que el ciudadano, el PP, el Partido Socialista catalán, tiene que hacer medidas políticas, no aplicar las leyes, o sea, el gobierno... Yo creo que meter una moción de censura está muy bien, porque hay que decir en el Parlamento la verdad del barquero, y creo que es bueno que se oiga, y que además que tenga una cierta resonancia, y decirle a la cara lo que piensa mucha parte de catalanes y del resto de España. Por lo tanto, yo creo que no está de más. Y además, como bien ha apuntado Javier en la presentación, a Felipe González, por ejemplo, sabía que iba a perder, pero le venía de miedo, porque expuso todo su programa, desgastó a Adolfo Suárez, y las siguientes elecciones... La ganó en el 82. Claro, claro. Pero es que en este caso, resulta que el partido más votado en Cataluña es Ciudadanos. Ya, pero no tenía mayoría suficiente para gobernar. Yo creo que por eso no presentaron la moción. Ha sido Ciudadanos, porque ¿qué pasaría si celebrásemos elecciones ahora en Cataluña? Bueno, pues según una encuesta que publica hoy el diario La Razón, las cosas cambiarían notablemente. Los resultados serían bien diferentes de los que se registraron en 2017, cuando Ciudadanos fue la lista más votada. Ahora, Esquerra Republicana se convertiría en la primera fuerza con 39 diputados y el 24% del voto, seguida del PSC, con el 19,9% de voto y 28 diputados, 11 más que los actuales. La verdad, se consumaría el sorpaso a Ciudadanos y Junts por Cataluña perdería nada más y nada menos que 11 diputados y los de Ciudadanos, 9. Así quedaría el nuevo planteamiento del Parlamento de Cataluña. Lo triste de esto, Javier, es que ha habido hoy un encontronazo, no lógicamente dentro del Parlamento, fueron los pasillos entre Cayetana, Álvaro de Toledo y Miquel y Zeta. Y Zeta lo que está pensando es más en estas encuestas y en estos resultados... Que le benefician enormemente y que podría convertirse en la muleta para aguantar un gobierno de Esquerra Republicana. Claro, lo que estamos viendo al final que dice, oye, está abandonando y por eso yo creo que sí que ha venido bien la presentación de esta moción de censura, para demostrar a qué está jugando el Partido Socialista. Claro, la semana pasada estábamos aquí debatiendo y decíamos, Pedro Sánchez, es que no se cree lo de ahora España, cuando lo dice... Pedro Sánchez ha salido mostrando esa firmeza frente al separatismo, diciendo que estaba dispuesto a aplicar el 155, incluso con el gobierno en funciones. Y resulta que los suyos en Cataluña no apoyan esta moción de censura contra los separatistas. Es una pura incoherencia. Se pone en evidencia claramente. Yo creo que con esta moción de censura lo que queda demostrado una vez más es esa incoherencia. Por eso yo creo que no viene de más. Otra cosa es que el resultado práctico, pues lógicamente va a ser nulo, desde ese punto de vista. Igual el resultado, luego en el voto hay una trascendencia. Claro, esa es la finalidad. A lo mejor luego en el voto, pues vale, y está bien que sirva para eso. ¿Veis por hecho una cosa que yo no lo doy muy por hecho? Que el PSOE es el PSC. Es decir, que el PSC siempre ha jugado a una ambigüedad absoluta con el tema de las relaciones con el PSOE. Depende si es por la mañana o por la tarde o lo que conviene. Claro, por eso te digo. Para según qué cosas, el PSC es la parte del PSOE en Cataluña, para según qué cosas es un partido diferente, con estatutos diferentes, independencia absoluta, pero sin embargo el PSOE no se presenta a las elecciones en Cataluña porque el que se presenta es el PSC. Hubo una época en la que sí se presentó, te recuerdo, y se presentaba el PSOE en Cataluña y el PSC aparte, hasta que hicieron hacer el PSC, entre paréntesis, PSC-PSOE. Exacto. Pero en este caso para el PSOE le viene muy bien, es decir, porque PSC aporta un montón de diputados a la Cámara Nacional y en este caso el PSC, liderado por Miguel Iceta, ha mantenido el tipo en un momento muy difícil, es decir, hubo en los momentos más álgidos del procés, daba la sensación de que el PSC iba a ser también barrido. Un Miguel Iceta al que Pedro Sánchez quiso convertir en presidente del Congreso, convertirlo en tercera autoridad del Estado, siendo de este otro partido primormano. Sí, y que lo evitó, entre otros sujetos políticos, la Esquerra Republicana. Pero Miguel Iceta sí es verdad que después de todo este proceso político en Cataluña, ha conseguido estabilizar el PSC, es decir, tienen 28 diputados y se van a convertir, según la encuesta que acabas de decir, la segunda fuerza política, que permitiría en un momento determinado plantearse un gobierno de izquierdas en Cataluña con el PSC, si se limpia un poco y admite determinadas cosas. Bueno, de izquierda nacionalista, pero no es decir, ¿no? Sí, de izquierda nacionalista. Nacionalista sí es de izquierda. Ten en cuenta que antiguamente el nacionalismo catalán era de derechas, ahora la propia Esquerra, como se llama indica, es de izquierda republicana de Cataluña. Pero permíteme, y Sánchez, con ese mensaje que está diciendo que está haciendo, lo que está intentando claramente, Ana, es intentar pescar en el caladero de Ciudadanos, es decir, girándose al centro y enarbolando la bandera de la rigurosidad, que no arregla el problema catalán, el PP hizo lo mismo. Pero arregla su problema, perdona, su primer problema son las elecciones del 10 de noviembre. El PP primero la minó a Vidal Cuadra, el PP la minó a Vidal Cuadra, y el Partido Socialista eliminó a los socialistas que había allí auténticos para echarse en brazos de los nacionalistas del Partido Socialista catalán. Toda la gos divín que había allí, que más que socialistas, eran nacionalistas. Y son los que mandan allí el Partido Socialista catalán. Y el PP también tuvo la misma debilidad y por eso le surgieron Ciudadanos allí. Porque el PP se cargó a Vidal Cuadra e incluso llegó a la delegada del gobierno que había en la época de Soraya, la destituyó para nombrar a Amillo. O sea, había una delegada del gobierno que era muy dura frente al nacionalismo, que también la laminaron, la delegada del gobierno. Entre comillas. Bueno, dura comparado con Amillo, era perdenal puro. Y esa también la eliminaron. De todas maneras, lo que comentas de que Pedro Sánchez, el PSOE, quiere robarle votos a Ciudadanos, ojo, porque quiere robárselos engañándoles. ¿A Ciudadanos o a los votantes? Quiere engañar a los votantes. O sea, que también el ciudadano de a pie, a la hora de elegir la papeleta, que tenga muy claro la honestidad de las promesas y de los planteamientos de los partidos a los que puede votar. Pero fijaros también que parece que hemos pasado un poquito de perfil y para mí es importante, o sea, tener a un presidente como Quintorra alentando la violencia, cuidado. O sea, es decir, creo que el hecho de presentar una moción de defensa... A ver, no es que me sorprenda, pero... Aquí hemos dicho muchísimas veces en esta tertulia que Quintorra era líder de los CDR. Y no nos hemos equivocado. Claro que no le hayan destituido. Claro, no digo que me sorprenda. No digo que me sorprenda, pero claro, que a día de hoy tengas un partido socialista, que a día de hoy tengas un partido socialista, que con independencia de la ideología, con independencia de esos vaivenes que no sabes si van, si vienen, de unos hechos, no quiero insultar a nadie, no quiero faltar a nadie porque estoy buscando un caladero de votos en Ciudadanos, a ver si los rasco de aquí, a ver si rasco también a alguno de Esquerra y yo soy la fuerza más votada, con ese carácter egoísta desde un punto de vista electoral y falto de ideales, con independencia de eso, que ya bastante. Aparte de eso, llegar y decir, oye, no, no, es que está respetando a un señor, por llamarle señor, que ha incitado la violencia en Cataluña y que lo alimenta y que está de acuerdo con eso. ¿De verdad queremos o queremos un país de esas características? Pero estás hablando, yo creo que eres un poco injusto, porque evidentemente es el Partido Socialista el que mantiene el gobierno, que realmente es el señor Sánchez, pero estamos hablando de un gobierno en funciones, que también tiene sus propias limitaciones, que podría hacerlo, evidentemente, podría hacerlo, evidentemente si quisiera imponer una ley muy... No me he explicado el Luis, bien Luis, me refiero al posicionamiento del PSC a día de hoy, o sea, es decir, si sabemos que no le vas a quitar, pero esa incertidumbre... Ah, para que votase, para que votase la moción. Porque tú podrías decir perfectamente, oye, no comparto los ideales ni de Ciudadanos del Partido Popular, aquí la única fuerza de izquierda soy yo, pero señores, no podemos tener al frente de una institución como la catalana a un tío que está alimentando las agresiones en la calle, o sea, así de claro, fíjate si sería sencillo en cierto modo. Pero Miguel Ángel, y sobre todo porque le da un rédito político, porque IZ, con ese planteamiento de esa ambigüedad así y tal, le están dando un rédito político y así lo estamos viendo, 28 diputados. O sea, yo creí que en el largo camino del proceso iban a lapidar, solamente tenemos, si no mal recuerdo, de los partidos políticos tradicionales, antes de todo el proceso independentista y todo el conflicto con el Estado, solamente quedan dos partidos de aquella época, son Esquerra Republicana, si no me equivoco, y el Partido Socialista Cataluña, porque la Convergencia y Unión, el SUG, entonces han desaparecido, bueno, se han reconvertido, no sé qué tal. Bueno, Esquerra viene de la República, o sea, Esquerra es... Esquerra es el partido más antiguo, y de los más antiguos de España, además. Pero efectivamente, una Convergencia Democrática que creó Jordi Pujol, que hizo la colección Convergencia y Unión, que la reconvirtió en otras siglas hasta acabar en ese Junts para Cataluña, que ahora es un residuo absolutamente residual, que es lo que mantiene al fugado Carles Puiglamón en el extranjero, pero que son cuatro gatos, que el propio nacionalismo catalán le ha robado la merienda a Esquerra Republicana, eso es evidente, eso es un hecho. Sin duda, sin duda. Y yo creo que en este caso, yo creo que no debemos de perder de vista el 10 de noviembre, y que todos los partidos sean nacionalistas, sean socialistas nacionalistas, sean socialistas estatales o constitucionalistas, todos están jugando los resultados que van a ser muy diferentes a abril. Es decir, tu partido, el Partido Popular, sin casi abrir la boca al señor Casado, va a tener un resultado sorprendente. Es decir, ganó las elecciones, mejor dicho, no perdió las elecciones en abril gracias a que ganó en Madrid, tanto la comunidad como el ayuntamiento. Y ahora se va a convertir, sin ganar las elecciones, en la sensación de que se va a ser el partido que va a salir ganador por la cantidad de diputados que va a tener de más con respecto a abril. A mí lo que más me sorprende, y luego ya hablaremos también... Ya veremos, ya veremos. Exacto, ya veremos. Son hipótesis. Son hipótesis de trabajo. Son hipótesis. A mí hay otras que me sorprende que hablaremos ahora, por ejemplo, qué es el resultado de vos, que me sorprende. Efectivamente, no nos precipitemos, porque de eso vamos a hablar. Tenemos hoy muchísimas encuestas que nos hablan de cara a esas generales del 10 de noviembre. Con lo cual, hacemos una pequeña pausa y de inmediato las abordamos, pero antes les recordamos que hoy les estamos haciendo una pregunta en nuestra encuesta. ¿Debió Inés Arrimadas presentarse a la investidura, a pesar de que sabía que no contaba con los apoyos suficientes para ser presidenta de la Generalitat? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Ahora volvemos. ¿Debió Inés Arrimadas presentarse a la investidura de los apoyos suficientes para ser presidenta de la Generalitat? ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres, no puedes reconstruir los pedazos, no puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¡Suscríbete al canal! A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones extraterrestres. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debió Inés Arrimadas presentarse a la sesión de investidura cuando su lista, la de Ciudadanos, fue la más votada en las elecciones catalanas? ¿Debió presentarse a pesar de que sabía que no contaba con los apoyos suficientes para ser presidenta de la Generalitat? No lo hizo. ¿Pero creen ustedes que debió hacerlo? Si ustedes creen que no, pueden votar que no en el 905-80-81-40. Y si creen que sí, votar que sí en el 905-80-81-41. Se lo preguntamos al hilo de que hoy su sucesora al Frente de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, sí ha defendido una moción de censura a unas habiendas de que la iba a perder. Porque la gran pregunta es ¿para qué sirven este tipo de iniciativas aunque se vayan a perder? Pues seguramente para colocar sobre el mapa determinados elementos. Pero bueno, en este momento, hacia donde se está mirando, sin lugar a dudas, con muchísima atención, es a las elecciones generales. Las que se celebrarán el 10 de noviembre. Y hoy se han publicado varias encuestas que vienen a decir algo así como que quizá los socialistas no crecen tanto como pensaban, que a lo mejor incluso retroceden algo, que el PP en cambio sí va a ser el gran beneficiado. En fin, vamos a echar un vistazo a todas esas encuestas. Empecemos por la de Sigma 2 que publica el Diario del Mundo, que considera que el mayor beneficiario de estas elecciones es Pablo Casado, que da el salto y suma 32 diputados, mientras Pedro Sánchez se estanca y solo saca cuatro más. Y Albert Rivera se estrella cayendo a 24, seguido muy de cerca por Vox con 22 y entrando más país con 10. Podemos, aunque escala a tercera posición debido a esa caída de Ciudadanos, lo hace con solamente 32 diputados. La de GAT3 para ABC destaca que Ciudadanos sigue perdiendo votos y empata en cuarta posición con Vox. Resulta que el PSOE baja solamente una y se queda con 122. El PP crece notablemente hasta los 93. Ciudadanos cae a 29 y empata con Vox, que sube hasta los 29. Y con esa caída de Ciudadanos, como decimos, Podemos también asciende a tercera posición, aunque cae a 33. Más Madrid entra con 7. La de Amalgama Media para OK Diario refleja que el PSOE de Pedro Sánchez pierde 8 escaños y se queda con 115 diputados, mientras que el PP de Pablo Casado experimenta un espectacular crecimiento hasta los 98. La nueva formación política de Íñigo Rejón, más país, irrumpe en el tablero político, pero no logra herir de muerte a Podemos, que resiste con 39 escaños y da el sorpaso a Ciudadanos. Tras obtener el 28A el mejor resultado de su victoria con 57 escaños, el partido de Álvaro Rivera se quedaría ahora con solo 34. Cae a la cuarta posición por detrás de Unidas Podemos. Vox caería a 17 diputados. Y la de sociométrica, para el español, destaca que una estrechísima horquilla separa a Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox. Los primeros obtendrían hoy 31 escaños y los otros dos 30. Una tendencia de cara a las elecciones del 10 de noviembre que apuntara al fortalecimiento del bipartidismo de PSOE y PP. Pero si Pedro Sánchez y Pablo Casado aspiran a gobernar, las matemáticas, según dice este periódico, les obligan al entendimiento mutuo. No hay otra mayoría absoluta que a la de socialistas y populares. ¿Qué conclusiones sacamos de estas encuestas? Bueno, con estas encuestas lo que es evidente es que el papel de Álvaro Rivera ha sido dramático para su partido porque el crecimiento que hay del PP tiene que venir de él. Si la abstención va a ser parecida, no creo que vaya a haber una movilización muy grande, las lentejas están contadas. Si alguien gana es porque alguien pierde. Y aquí el que gana es el PP y está perdiendo Ciudadanos. Por lo tanto, Ciudadanos está perdiendo por la derecha cuando Álvaro Rivera había eliminado a todo el ala, podemos decir, socialdemócrata de su partido, y se había quedado con una especie ahí de núcleo duro leal a sus ideas y ahora resulta que sus votantes se van con el PP porque votar a uno u otro prefieren, podemos decirlo, auténtico. ¿Pero sabes qué es lo que se sacó yo? Que Ciudadanos, a pesar de ser un partido que nace en la izquierda, se nutre de votantes de derecha. Era evidente. Por eso, resulta que ahora le acusan de haberse echado a la derecha y su ala izquierda ha desaparecido, ¿podría interpretarse lo que tú decías, de que su votante de izquierda se tendría que ir hacia el PSOE? No, no, es que el votante de derecha, uy, pues no están de derechas como parecía, y se van al PP. Se van al PP, lo cual es increíble, porque además Vox en toda esta encuesta que nos han leído prácticamente mantiene, quitándola peor, que pierde como cinco o seis escaños, pero el que ha votado a Vox sigue votándolo, porque tiene un voto como muy fiel y además... Quizá de los más llamativos es lo de Vox, que tanto le auguraban, se hundirá, porque la gente volverá al PP, en la mayoría de ellas resiste, incluso en algunas sube. Un ejemplo de que no era un votante del PP, yo creo que era un votante que ya no ha votado al PP porque estaba desencantado y que estaba votando a Vox porque ve ahí una derecha alternativa. En cambio, el hundimiento de Ciudadanos es que se van al PP, porque es el único movimiento que hay, uno sube y otro baja, y el papel de Rivera es dramático. Sí, sí, algo ha hecho mal, seguro. Me comentó, creo que fue Pablo Casado, que las elecciones las carga el diablo. Sí, y tenía razón. Tenía toda la razón. A mí me parece que Pedro Sánchez, sus cálculos eran que los votos de Ciudadanos se iban a ir para él. No sabemos lo que va a pasar, porque las encuestas... Son encuestas. No pueden fallar. Lo que es evidente es que el... Yo no veo que sea tal éxito que el PP alcance casi los cien escaños porque realmente no recupera lo que tenía la vez anterior, que eran 123, por lo tanto. El partido ahora es así, el batacazo sufrido. Sí, bien, pero es que ese batacazo era monumental. Por lógica, quien debería de perder votos es quien ha defraudado las expectativas que tenían puestas en ellos los votantes, que son, para mi gusto, sobre todo, PSOE, Podemos y Ciudadanos, que eran los que estaban ahí en el cambalache de a ver cómo pactaban para formar gobierno. Vox, como ha tenido una postura coherente siempre, ha tenido un mensaje claro, sin ningún tipo de complejo, la gente que vota a Vox sabe lo que vota y sabe que es verosímil, que es veraz y que es creíble, por eso se mantiene y por eso incluso puede llegar a crecer si de repente se encuentra con que en el Partido Popular hay voces que dicen que hay que integrar a Rosa Díez, que es el Adalí de la izquierda, a mí Rosa Díez me merece todo el respeto y me encantaría que fuera la cabeza visible de la izquierda en España, porque sería una izquierda magnífica, pero me parece que no tiene sentido que se pretenda incluir a Rosa Díez en un movimiento de derechas. Esas cosas, yo no tal, pero el mensaje del PP, pues claro, puede que eso no guste, en el caso de Vox, es tan claro y tan directo que todo el mundo sabe a lo que vota y eso es lo que le da esa fortaleza que va aumentando poco a poco. Yo de todas maneras me da la sensación de que con estas encuestas y con lo que estábamos hablando anteriormente, con el tema anteriormente, a mí me da la sensación que con lo espídico que va Rivera siempre llega tarde, porque o se pasa de frenada o va tal espídico que no tal, porque en Cataluña, Arrimadas tenía que haberse presentado en su momento y tenían que haberse quedado allí probablemente a seguir consolidando digamos el constitucionalismo, porque no debemos de olvidar que en el Parlamento catalán hay, si no me equivoco, solo un representante del Partido Popular y Vox no está ni se le espera en principio. Son tres o cuatro. ¿Del PP? Creo que del PP son dos. Dos. En el Parlamento catalán. Que son esta Cayetana. Ah, no, no, no. Cayetana está en Madrid. En el Cartalán. Tú estás confundiendo con el Congreso de los Diputados. Sí, cuatro. Cayetana es la única de la lista por Barcelona en el Congreso de los Diputados en Madrid. Es verdad que en Barcelona hay cuatro. Vale, pero en cualquier caso tiene una representación mínima. Y aquí en este caso, en el caso de lo de la Unión que ha ocurrido, o sea, el mensaje que está intentando sacar de la manga Rivera por estos resultados tan desastrosos que le están dando supuestamente las encuestas es su unión con UPyD que debió de haber sido en su momento cuando UPyD era algo y cuando llegaron a... Bueno, se negó en Redondo Rosa 10 y tal pero que tenían que haber llegado a un acuerdo que hubiera consolidado el proyecto ese proyecto. Hoy han firmado un acuerdo. Pero UPyD ya era residual. Bueno, lo han firmado. Pero era menos residual. Bueno, ahora sí que ya... Hoy han firmado un acuerdo. Pero digo que hoy por hoy el pacto con UPyD no tiene ninguna trascendencia. No, es un mensaje es un mensaje, digamos, de intentar animar a sus huestes. Es un mensaje es que con las noticias que está llegando continuamente... Está vacío. Pero Luis, yo creo que él ha jugado a ser el líder de la derecha. Por eso eliminó todo su ala socialdemócrata, pienso, y en cambio ahora se encuentra con que la derecha al PP le lleva los votos. O sea, que está en un auténtico dilema. O sea, Ciudadanos que ha jugado a Rivera a ser el líder de... Podríamos decir, frente al PSOE, el líder de la derecha, ahora resulta que Rivera se va a encontrar sin votante que se lo lleve al PP. O sea, la caída esta es dramática. Yo creo que los ciudadanos han castigado que él podía haber formado gobierno de mayoría absoluta con 180 escaños con el Partido Socialista, haberlo centrado, haberle marcado, haberle obligado a actuar de una determinada forma en Cataluña... Ana, ¿tú te crees que eso que va a votar el PP quería que gobernase el PSOE? pero lo que quiero decir es que... Pero se lo hubiera perdonado. No, pero... No, 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 estoy con Ana, eh. Claro, los ciudadanos van a castigar el que ha tenido la oportunidad. En el momento en que llega alguien a gobierno y ejerce el poder, yo creo que hay cierto... Luis, la fuga de esos votos al PP ¿querían que gobernase Ciudadanos con el PSOE? En su momento. Seamos un poco sensatos. No, yo creo que se lo hubieran perdonado, Manuel. Vamos a ver. Yo creo que se lo hubieran perdonado. Cuando tú te encuentras Pero el voto de castigo es por los que le van a votar al PP que hay que gobernarse. El voto de castigo a mí me da la sensación es por el desbarajuste de mensaje que tiene Rivera en los últimos meses porque es que aparte de cerrarse en banda con el tema del gobierno ha sido un desbarajuste total. Y luego, por ejemplo, en la sesión de investidura en la sesión de investidura de Pedro Sánchez el discurso de Albert Rivera de verdad tuvo muy poquita calidad. O sea, repetía todo el rato las mismas palabras son una banda están ahí metidos en un cuarto negociando porque la banda porque la banda porque... O sea, no tenía nivel oratorio ni nivel intelectual yo lo siento vas a defenderle No, voy a comentar mi humilde punto de vista que prácticamente no ha variado desde las anteriores elecciones y ahora viene un poco a confirmar pues estas encuestas un poco lo que venía a decir entonces. Lo primero es que el tiempo yo creo que es el mejor juzgador que tenemos y pone a cada uno en su sitio. Entonces surgió un partido nuevo que parece que iba a depurar todo esto y te das cuenta que cuando llega a las instituciones o cuando ha estado a las instituciones cuando ha tenido oportunidades de gobernar pues ha demostrado que tiene casos extraños ve los aliados yo siempre pongo el ejemplo de de Leganés en este caso que es que eso es una realidad No, no, que me pilla al lado como decía aquí lo vivo lo vivo lo siento y entonces ves que Ciudadanos siendo la cuarta fuerza ha colocado en un gobierno del PSOE y de Más Madrid dos cargos de confianza es decir se ha vendido sus votos al PSOE a cambio de unos salarios es decir ideales cero esa es la realidad y lo que he visto en Leganés y lo que yo vivo en Leganés pues por lo que me comentan otros compañeros de otras zonas es exactamente lo mismo luego las encuestas esta amalgama de encuestas lo que viene a demostrar es que ya veremos a ver qué pasa es decir tanta variación para un lado para otro si sabes que son encuestas no te puedes fiar de nada pero nos sirve para comentar que te digo sí que demuestra que hay un voto pétreo en los nacionalismos y el populismo ves que ha surgido otro nuevo partido populista y parece ser que unos pocos de los populistas se transmiten al otro están totalmente divididos es así lo de Podemos el populismo es tedio izquierdo la votación es una gran encuesta pero ahí viene es una gran encuesta pero esta si vale estas no pero aquí viene aquí de la cuestión y a lo que ya hice referencia en las anteriores elecciones generales en las locales y autonómicas es exactamente lo mismo y que a día de hoy va a pasar exactamente lo mismo y yo estoy contigo Ana en que a mí no soy excesivamente optimista es decir claro que me enorgullece que el partido popular suba pero al final nos vamos a tragar a Sánchez y cuando digo que nos vamos a tragar a Sánchez es que la fragmentación del voto entre Ciudadanos Partido Popular y Vox eso nos va a llevar a un nuevo a una nueva situación en la que la fuerza más votada vuelva a ser el Partido Socialista a no ser que seamos capaces desde el Partido Popular reagrupar todos esos votantes pero ¿por qué desde el Partido Popular? lo hemos intentado lo hemos intentado con el proyecto que yo aquí he dicho digo se me da lo mismo que se llame España Suma que llamémoslo España al cubo España al cuadrado llamémoslo como quiera es decir lo que se pretendía demostrar con esto es vamos a presentar un proyecto conjunto Vox Ciudadanos y Partido Popular cada uno sabemos que el 100% no estamos de acuerdo pero en un porcentaje amplio si lo estamos porque nuestros votantes son de un determinado perfil muy parejo digo y presentemos un proyecto conjunto para aglutinar todo el voto de centro derecha a derecha porque va a ser la única oportunidad que tengamos de quitarnos a Pedro Sánchez y compañía si no pues la realidad es que el Partido Popular 98, 97, 100, 102, 103, 105 no lo sé ojalá en estos meses o en estos días que quedan hasta el 10 de noviembre seamos capaces de hacer reflexionar a todos esos votantes que en su día se fueron del Partido Popular es una tarea ardua la que tenemos por delante todos los representantes del Partido Popular porque como no aglutinemos ese voto la realidad es que al final tenemos a un Pedro Sánchez que aunque no crezca su gente es pétrea también si os dais cuenta porque tampoco es que decrezca es decir hay alguna que le da que decrece dos, tres diputados pero lo cierto es que quien ha confiado en él en su día parece que se mantiene y al final la teoría del miedo que en su día funcionó porque funcionó la teoría del miedo yo lo que tengo claro es que nosotros no somos un partido que dé miedo al que no nos vota porque no somos el Partido Popular un partido que dé miedo pero tampoco somos un partido que genere incertidumbre si estoy de acuerdo contigo Ana en que cuando se fueron los votantes no defiende las mismas cosas o sea por ejemplo Vox defiende defiende claramente la supresión de las autonomías o al menos la recuperación de competencias eso no lo hace el Partido Popular pero es que yo soy patriota no nacionalista o sea el decir vamos a ver yo soy patriota y yo soy defensor de la patria pero eso no quita en que sea un nacionalista español y entonces yo tengo mis ideas yo tengo mis ideas y mi defensa de las comunidades ¿a qué te refieres con nacionalista español? ¿qué significa? cuando tan peligroso explícame ¿qué significa nacionalista español? tan peligroso tan peligroso es tan peligroso es el nacionalista autonómico como el nacionalista español es decir el que quiera imponer el que quiera imponer sus determinadas ideas sus determinadas ideas a través de una imposición sin defender o sin respetar lo que pueda pensar alguien con un carácter especial se está equivocando mira yo soy mi familia amigo de Castilla-La Mencha de Cuenca le llamo la patria chica la patria chica y yo soy un defensor de la patria conquense y a su vez de la patria española y primero soy español y lógicamente luego también defendo la patria conquense por favor quiero decir la diferencia abismal que hay entre el nacionalismo y el patriotismo porque Vox no es nacionalista español no Vox es un partido patriota y ¿cuál es la diferencia? el nacionalismo quiere separar quiere disgregar quiere desunir quiere dividir el patriotismo lo que quiere es unir tú dime ¿qué es lo que quiere separar Vox? o sea no se puede llamar nacionalista español a un partido que lo que quiere es que su país sea fuerte y esté unido eso no es nacionalismo eso es patriotismo ¿a cambio de qué? puedes decir lo que quieras ¿a cambio de qué? yo defiendo la unidad también ¿a cambio de qué? pero vamos a ver mira al final te voy a decir una cosa la última palabra la última palabra la última palabra que más patriota que yo no es nadie pero perdona déjame terminar voy a sacar tarjeta amarilla a alguien porque el debate se nos va me parece interesantísimo pero que requeriría un especial la última palabra la tienen los votantes por supuesto los votantes son los que deciden a quién votan y te voy a decir una cosa estamos viviendo por eso digo estamos viviendo una nueva época política en la cual los partidos tienen que acostumbrarse a que tienen que pactar porque sostienen que pactar fin señores no 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 fin del debate muchas gracias por eso estoy diciendo qué parte no ha entendido fin del debate Manolo querías añadir algo de lo que sí nos ocupaba de las encuestas por favor yo quería volver a las encuestas y dejarnos del patriotismo nacionalismo para otro día no no que me parece interesantísimo pero si entramos en eso tiramos al resto del guión y todas las cosas que tenemos que contar yo creo que Sánchez lo que pretende es tener una mayoría podemos decir suficiente para que le permite no una absoluta porque es imposible pero que le permita gobernar con Podemos o con Errejón igual que ha pasado en Portugal en las elecciones de ayer el señor Costa ha sacado 106 escaños y ahora tiene si quiere con los comunistas y los verdes que tienen 15 o si quiere con el bloque de izquierda que tiene 20 la mayoría de ellos son 116 o sea que Costa tiene para elegir o a un lado o a otro pero me temo que Sánchez no va a tener esa posibilidad solamente va a tener la posibilidad de gobernar con todo lo que le permitieron por la moción llegar a ser el presidente de gobierno con el problema que tiene en Cataluña o sea que eso es un barril auténtico ¿sabéis a mí de las encuestas que es lo que más me gusta? ¿sabéis que es lo que más me gusta? cuando hacen valoración de líderes y resulta que la de Sigma 2 para el mundo se hace en esta ocasión y bueno pues como siempre tiene el más mínimo sentido bueno todos suspenden eso es un hecho pasa siempre pero bueno resulta que el más valorado es Íñigo Errejón señoras y señores Íñigo Errejón con un 3,92 segundo Pedro Sánchez con 3,79 Pablo Casados III con 3,61 Albert Rivera Siguiente con 3,38 Pablo Iglesias a continuación con 3,31 y el último Santiago Aguascal con 2,85 ¿de verdad alguna vez le habéis encontrado sentido a la valoración de líderes? ¿os acordáis de cuando el más valorado de todos era el de Izquierda Unida que no conocía a nadie? es un rechazo siempre le preguntan a los enemigos a los otros candidatos de derecha puede ser yo creo que es eso dale tiempo y ya verás como Errejón baja la valoración porque se acaba de estrenar el nuevo es el más popular se acaba de estrenar con todo tipo de espacios públicos en los que se habla de él constantemente cosa que no ha ocurrido con otros antes yo creo que en todas las encuestas que estamos barajando esta tarde falta una que fue la que salió hace un mes o un mes que es la de Tezanos que no debemos de olvidar que nosotros poníamos mucho en solfa a Tezanos de antes de las elecciones de abril pero acertó plenamente y daba una subida consideradísima al PSOE bueno, plenamente hombre, en la última en la de abril plenamente no acertó es la que se acercó más es la que menos se equivocó exacto por eso de plenamente yo ya sé que sí que hay que reconocerle que fue la que menos se equivocó pero darle un pleno tampoco le daría a mí una de las cosas que siempre dejamos porque estamos en la macropolítica pero no en la micropolítica a mí una cosa que me preocupa de todas estas encuestas que es un resultado que se refleja luego en las votaciones es en el apoyo continuado de partidos que son absolutamente impresentables o sea que el 1,1 de electores de España siga votando a Bildu es absolutamente impresentable el 1,2 el 1,2 la CUP es decir la CUP puede presentarse en el Congreso de los Diputados con tres o cuatro diputados nacionales con lo que son quiero decir que es que a mí yo pero te sorprende me sorprende son todos los son los 300.000 que siempre han estado ahí apoyando al terrorismo que nunca dejan de serlo pero que nunca dejan de serlo no y lo serán siempre y sus hijos y sus nietos están transmitiéndose el odio y la es increíble por eso he señalado que de estas encuestas lo que yo resalto por un lado es ese voto pétreo hace determinadas posturas más duras de un sentido o de otro y luego por otro lado es decir esa fragmentación que impide quitar a Pedro Sánchez o sea esa es la realidad o sea es decir es que además yo siempre digo parece que cuando gobierna el Partido Popular mejora la economía y entramos en progreso de verdad en el momento que no está el Partido Popular y entra el Partido Socialista estamos hablando de que tenemos pobreza y paro esa es la realidad y entonces el bipartidismo ya no existe tenéis que interiorizarlos tenéis que pactar después de las elecciones después no Ana Aníbales Aníbales que te vienen haciendo Ana teníais que haber pactado después del 28 de abril a día de hoy solo existe una alternativa real al Partido Socialista que se llama Partido Popular porque tú lo digas con perdón a día de hoy a día de hoy y ahí tienen las encuestas la única alternativa real para el Partido Socialista para que tenga el Partido Socialista será un Partido Popular entonces o aglutina o aglutina todo el voto el Partido Popular o cuanto más voto mejor o si no vamos a tener a Pedro Sánchez esa es la realidad lo veremos el 10 de noviembre de momento hoy tenemos algunas noticias en algunos partidos por ejemplo Vox este fin de semana ha sido protagonista indiscutible multitudinario el acto de pre-campaña de Vox en la Plaza de Toros de Vista Alegre más de 12.000 personas abarrotaron el recinto repleto de banderas españolas la escenografía estuvo a la altura de lo esperado y de otras ocasiones de esa épica y mitología habituales el lema del encuentro plus ultra más allá hubo críticas a la izquierda y también a otros partidos de centro-derecha Santiago Abascal enferborizó a sus seguidores defendiendo sus valores solo le decimos que en Vox no hay asesinos no hay secuestradores no hay corruptos y no hay maltratadores de mujeres como hacen ellos que los ponen de presidentes porque de Vox solo quieren los votos y los escaños pero no quieren vuestros valores vuestros principios y vuestras convicciones que desprecian olímpicamente y se atreven y se atreven a decirnos y lo dijo el líder del Partido Popular que se retire Vox que se retiren ellos que no sirven para nada ahora hemos visto incluso como se dejan barba Iván no se la han dejado por ti ni por mí es para parecerse de nuevo a Rajoy que lo han sacado de nuevo a pasear que es de nuevo su referente bueno hasta las radicales de Femen no quisieron perder la oportunidad de protestar contra Vox y ahí las ven decidieron encadenarse en Vistalegre no sabemos bien cuándo de madrugada la verdad es que nadie las vio querían estar ahí para criticar el fascismo el racismo el machismo y todos los sismos que se les ocurrieran lo hicieron a su manera como siempre haciendo el numerito y la verdad no les hicieron ni caso bueno Ana tú estuviste en Vistalegre cuéntanos qué ambiente se respiraba pues la verdad es que el ambiente era estupendo la gente era normalísima llena de ilusión llena de esperanza por fin veían la luz después de años y años de oscuridad y de ver que España cada vez iba como perdiendo fuelle y la gente de verdad estaba muy contenta y sobre todo aparte de la gente y del ambiente los mensajes que allí se transmitieron eran muy claros o sea no llaman a engaño el que vota Vox sabe lo que vota y sobre todo vi ilusión vi muchísima ilusión la verdad es que se han especializado en llenar plazas de toros de ese modo también hubo noticia en el Partido Popular este fin de semana sorpresivamente nos comunicaban algunos cambios en las candidaturas concretamente en la candidatura por la circunscripción de Madrid desplaza Pablo Casado a su número 2 a Adolfo Suárez para colocar a Ana Pastor que fue presidente del Congreso y persona de máxima confianza de Mariano Rajoy otras dos exministras Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez entran en los 5 primeros puestos de esta lista por Madrid Miguel Ángel ¿a qué obedece esta recolocación de listas? vamos a ver hay valores dentro del Partido Popular se interpreta como un gesto de integración pero yo creo que esa interpretación es lo que han hecho los medios de comunicación yo nunca he escuchado a Pablo Casado decir que no integraba a la gente anterior que estaba con Mariano Rajoy ni que estaba con José María Aznar al contrario Pablo Casado cuando se presentó a las elecciones internas del Partido Popular lo que dijo que él contaba absolutamente con todos o sea los que estuvieron en su día con Mariano Rajoy los que estuvieron en su día con José María Aznar ¿por qué? porque hombre algunos harían cosas malas pero otros muchos hicieron muchas cosas buenas entonces evidentemente por el hecho de tener más años o tener menos años no significa que tengas que prescindir de la gente que tenga una determinada experiencia es más hasta si ha habido errores justamente el conocer esos errores te va a impedir caer nuevamente en los mismos errores que se ha caído que aquí hay que ser conscientes por eso digo que el tiempo sitúa a cada uno en su sitio cuando uno tiene una historia como partido político acertado en numerosas ocasiones y en otras ocasiones también has fallado y no pasa nada o sea en reconocerlo yo creo que la virtud está en rectificar en reconocer el error y corregir claro el que es nuevo no le puedes acusar de que ha cometido un error ya los cometerá tenemos el caso de Ciudadanos que ya se empieza a demostrar del resto no voy a hablar de momento porque evidentemente no han podido demostrar todavía todavía nada pero la realidad la realidad es esa entonces a mí por ejemplo que cuente con Ana Pastor yo creo que es un valor dentro del partido del Partido Popular creo que es una mujer firme respetuosa la sube es de ese número sí contaba ya en su día creo que se presentó contaban con ella sí contaban con ella me refiero que la sube bueno tenemos noticia también en Ciudadanos lo comentaba antes Manuel Bernaldez Ciudadanos ha decidido incorporar a UPyD para presentarse juntos a las elecciones por el acuerdo firmado entre ambas formaciones Cristiano Brown y Fernando Sabater se incorporan a las listas de Ciudadanos por Madrid nuestro contertulo habitual Cristiano Brown ocupará el puesto número 7 y Sabater cerrará la lista de la formación por Madrid bueno un tema bueno que como tú decías parecía lógico evidente y que en algún momento tenía que acabar fusionándose es una pena que lo hagan tan tarde pero bueno yo creo que dentro de la deriva que ha llevado Ciudadanos que el señor Rivera ha apostado por ser como he dicho antes el líder de la derecha y ahora se encuentra con que sus votos van al PP o sea ha hecho una elección totalmente equivocada y él sabrá cómo va a salir de este dilema que tiene ahora el día 10 de noviembre ¿qué te parece Luis? bueno a mí el acuerdo de Ciudadanos con UPyD es como levantar un cadáver o sea que si UPyD era un muerto político de hace mucho tiempo es como si se unieran ahora al CDS que no tiene ningún mucho sentido pero son reclamos digamos de Rivera para intentar hay gente muy válida sí sin duda alguna pero quiero decir a niveles individuales que podían haber ido engrosando las listas de Ciudadanos sin necesidad de hacer esta parafernalia esta liturgia que no lleva a ningún sitio porque UPyD en la memoria o en la sensación de la ciudadanía de los votantes es un partido finiquitado desaparecido hace bastante tiempo en cualquier caso yo creo que son muestras de la situación de agobio que debe estar padeciendo Rivera con estos resultados que está teniendo y si me permites Javier a mí una de las cosas que me gustaría preguntarle a Ana que estuvo también en Vistalegre es que con estos resultados de las encuestas da la sensación de que los ciudadanos han perdido un poco el miedo a Vox quiero decir porque yo estaba convencido que las encuestas os iban a dar el resultado del voto útil de lo que estaba reclamando Miguel Ángel quiero decir que la gente en estas elecciones volviera a votar mucha gente y en cambio por las encuestas no parece eso la gente ha perdido el miedo a votaros bueno yo creo que la gente que vota Vox vota convicciones y le da prioridad a las convicciones que a lo que entre comillas llaman voto útil que luego no es tal porque cuando alguien te propone o te ofrece algo que luego no te da pues donde está la utilidad pero y donde sale o sea que si el voto el voto de donde sale el nuevo voto de Vox de Ciudadanos también de Ciudadanos era tan amplio el nuevo voto de Vox ha llegado a ser incluso de sectores de la izquierda próximos a Podemos que votaron a Podemos en su día buscando a alguien que revolucionara el panorama político con el famoso no nos representan no era tanto un movimiento de izquierdas sino como un voto de cabreo contra un estado de la situación de las cosas quizá ahora se venga a recolocar mucho voto lo recupera el Partido Popular como parece indicar estas encuestas el ciudadano se empieza a desaparecer porque al parecer no acaba de ubicarse exactamente donde y seguramente Vox se estabilizará en su propio lugar con un voto que partió de un Partido Popular en una época descontento con Mariano Rajoy parte ante el nuevo Partido Popular de Pablo Casado ha vuelto otra parte no volverá porque también viene de otros sitios y veremos el mapa cómo se estabiliza desde portugueses ha salido un diputado curiosamente desde portugueses ha salido un diputado muy parecido a Vox un partido se llama Basta Chega ha salido elegido por primera vez en fin hoy les estamos preguntando ¿debió Inés Arrimadas presentarse a una sesión de investidura a pesar de no contar con los apoyos suficientes para ser elegida presidenta de la Generalitat si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 tenemos muchos asuntos que abordar todavía hacemos una pequeña pausa y de inmediato volvemos queremos mandar un saludo a los caballeros custodios de Calatrava la Vieja ¿Llevaros niños al cole? ¿Llevaros niños al cole? ¿Llevaros niños al cole? Sí ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es porque no existen diferencias campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo Comunidad de Madrid En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche No puedes mirar a la cara a sus padres No puedes reconstruir los pedazos No puedes mirarte al espejo Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos Ingresarás en prisión por homicidio imprudente La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca Tu mujer no podrá soportar la situación Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que lo que es, amigos el imperio de la ley que está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque es avicina una crisis de unas dimensiones extractor Grandes traidores a España desenmascarar a los judas escenarios COVID-19